La cancha estadio del club campestre tuvo una asistencia inusual, para ser las 9 de la mañana de un lunes, pero sin duda que varios de los concurrentes lo que querían era observar al sorprendente zurdo yucateco Rodrigo Pacheco, quien avanzó a la final del Masters de Campeones de tenis, luego de vencer al mexiquense Juan Pablo Lazo con parciales de 5-3 y 4-1. Lazo no era una perita en dulce, ya que se ubicaba en el puesto 2 del ranking de 10 años, pero se topó a un inspirado zurdo yucateco, quien sufrió en el primer set con su servicio, pero en el segundo fue arrollador. De esta forma, Pacheco se enfrentará este martes al jalisciense Andrés Betancourt, número 6, quien venció al primer clasificado nacional Emilio Bravo, 4-0 y 4-2. El partido se jugará a las 9 horas de este martes. La que no las tuvo todas consigo fue la también yucateca Jaina Franco, quien perdió 6-3 y 6-1 ante la regiomontana Katia de la Garza, primera sembrada de 14 años. La información y las imágenes son de Herbert Martínez Fuente.